¿Qué tal amigos de Raw Running Reviews? Seguro que en algún momento de vuestra carrera deportiva, de vuestra etapa como runners, habéis visto o habéis querido una camiseta como la que hoy os presentamos y es que hoy te presentamos esta nueva X-Bionic Twice 4, una camiseta en este caso de compresión que fijaros que llega o que queda muy ceñido con lo cual una vez la abrís el packaging, por cierto un packaging realmente detallista muy explicativo donde explican una a una todas las tecnologías de la camiseta como decíamos se abre y no es demasiado grande fijaros que os preguntaréis muchas veces si yo tengo que caber aquí pues si estirar que al final entraréis una camiseta en este caso de 119 euros y que tiene totalidad de talles desde la XS hasta la XXL una camiseta en este caso con distintos materiales incorpora un 93% de poliamida un 7% de polipropileno y finalmente un 3% de elasta una camiseta hecha para el deportista para buscar el rendimiento y ellos aconsejan utilizarlas en temperaturas entre los 15 y los 30 grados entre ellos probablemente el gran highlight la gran tecnología que incorpora es esta nueva generación ese nuevo paso del 3D Bionic Sphere es la incorporación aquí lo podéis ver en esta parte del torso del nuevo termo siphon que busca este termo siphon aquí lo podéis ver con distintas estructuras en forma de griega dos tintos paneles paneles que lo que buscan es la mayor regulación la mayor manejo del sudor durante nuestra actividad deportiva aquí lo podéis ver al final lo que buscan es vosotros pensáis que vais a sudar menos con ella pues no vais a sudar exactamente lo mismo como si fuese con una camiseta normal lo que pasa que sudaremos igual siempre que lo hayamos hecho pero es aquí donde se nota esta nueva tecnología que al final lo que busca es o lo que intenta que aquí lo podéis ver es jugar con la temperatura que nuestro cuerpo va generando durante la actividad física para enfriar el sudor y calentarlo cuando hace frío así que en épocas de mayor invierno en épocas de mayor fresco lo que va a hacer es darnos algo de mayor vamos a decirlo así calefacción este es el gran protagonista de esta nueva twice que incorpora aquí lo podéis ver distintas zonas distintas áreas en este caso distintas áreas con fibras hidrófobas con lo cual evitando o repeliendo todo el agua todo el sudor y además una zona justamente coincidiendo en las zonas críticas de mayor sudoración haciendo que estos paneles eviten el paso del aire en épocas de invierno y en épocas de verano lo que hagan es expulsar ese vapor hacia el exterior para como decimos mantener el sudor en las mejores condiciones haciendo que la temperatura corporal de nuestro cuerpo no sobrepase esos 37 grados que ellos dictaminan la marca dictamina que es la temperatura óptima para realizar cualquier tipo de actividad física o deportiva otro de los elementos un elemento que puede ser fundamental para los que os gusta correr de noche es sin duda aquí lo podéis ver justo en este hombro del brazo izquierdo es el logo este de xv que es reflectante con lo cual podéis salir en épocas de invierno cuando anochece más pronto siendo visto en los en este caso en este brazo izquierdo por las luces de los coches o cualquier tipo de luz además de esto zona aquí aquí lo podéis ver una especie de línea se hace una especie de hexágono es lo que ellos le llaman el twice cooling zone una especie de área que lo que hace al final actuar en modo chimenea todo el sudor residual se va expulsando por esta zona aquí para mantener como decíamos esta sin que quede realmente empapado sin hacer que todo el sudor quede muy acumulado sino que nos quede una pequeña cápita fina que una vez contacte con la camiseta lo que nos va a transmitir esa sensación de frescura una sensación totalmente distinta a lo que estaríamos acostumbrados con todo tipo de camisetas parte trasera aquí lo podéis ver este 3d bionic system expandido por toda la espalda zona más crítica con el termo siphon con lo cual buscando como decíamos zonas importantes donde el donde el cuerpo acostumbra sudar más pues buscando la máxima transpirabilidad y finalmente en la zona de la axila aquí lo podéis ver si os lo levantamos encontramos las sweat traps aquí lo podéis ver esta especie de hilados totalmente diferentes aquí lo podéis ver fijaros que lo que buscan es por una parte ser muy elásticos con lo cual buscando la frescura en todo momento y además de estos intentar mantenerlos lo más frescos eliminando todo el sudor que quede acumulado en esta parte de aquí que aquí también podéis ver incorporado el 3d bionic esfer así que como decimos una camiseta orientada más que nada a la competición y además de esto finalmente para los que os gusta entrenar competir salir a diario tenéis también aquí una de las mejoras respecto antiguas versiones es esta banda de aquí de la parte inferior que se ha reforzado con una doble capa un doble tejido algo más elástico y que ya os lo dejamos ahí en cada uno sus gustos si quiere ponérsela por dentro o por fuera en este caso de la malla twice nosotros lo hemos probado por dentro y creemos que es algo mejor al final la pusimos un par de ocasiones por fuera y esta parte de aquí hubo un momento que se nos llegó a ver hasta la piel así que como decimos si lo aseguráis por dentro probablemente os quede mucho más fijado y esta cinta de aquí cogerá algo más fijaros el cuello bastante alto por si en algún momento también queréis utilizar mochilas y si sabéis hacer algún senderismo esta zona aquí lo que os va a proteger esta zona aquí para que no se os cree ningún tipo de irritación ni ningún tipo de molestia es un material que aquí lo podéis ver realmente elástico muy adaptable al cuerpo y que realmente es una camiseta una prenda estatua es 4 que no deja prácticamente a nadie desapercibido una camiseta que os recomendamos probar alguna vez en la vida y que como decimos va con toda la tecnología con todo el imas de la marca suiza x bionic que emplea tiempo horas y dedicación en productos como éste que ya estamos probando en nuestra página web en rarrainingreview.com y que como siempre también animaros a seguirnos en nuestro canal youtube hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!